El Colco necesitaría mil millones de dólares para financiar su plan de inversión 2014 y desde la estatal piden mayor compromiso del gobierno para no endeudar más a la compañía. En entrevista con el Mercurio, el presidente ejecutivo de la cuprífera, Thomas Keller, explicó que durante este año se llevará adelante un proyecto estructural en el Teniente, Chucky Camata, Subterránea, Radomiro Tomich y Salvador, por un monto total de 5 mil millones de pesos. De esa suma, el ejecutivo explica que mil millones deben provenir de recursos frescos, por lo que pide un mayor aporte a la moneda y adelantó la necesidad de establecer una buena comunicación con el nuevo gobierno. Keller destacó además el ahorro logrado por la compañía durante el año pasado, gracias a un plan de reducción de costos que alcanzó los 400 millones de dólares. Por otra parte, estimó que la producción del metal durante 2014 podría alcanzar los 1,9 millones de toneladas.